El día de hoy queremos extender una invitación a todas las personas víctimas del conflicto armado de San Gil a participar a una serie de talleres que se van a realizar con el fin de reconstruir la memoria histórica de los mismos. Estos talleres se realizan dentro de las medidas de satisfacción de la ley 1448, digamos velando por la seguridad de las víctimas, la garantía de no repetición, la socialización de los hechos, para que toda la población conozca qué pasó y pues que no se vuelvan a repetir. Esta actividad se va a llevar a cabo el día miércoles, mañana, a las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura de acá del municipio de San Gil. A todas las víctimas se les invita para llevar ropa cómoda, ya que van a ser talleres, digamos, dinámicos, donde van a poder interactuar con otras personas víctimas también y se van a llevar a cabo, digamos, empezando mañana, digamos, unas ciertas sesiones. Todo enfocado a la recuperación de la memoria histórica y desde la parte psicológica. Es bueno que las víctimas participen en este tipo de actividades, ya que, digamos, la reconstrucción no es simplemente, digamos, el tema de vivienda o el tema material, sino que también es la parte espiritual, la parte emocional y, pues, todo desde la parte psicológica. Resaltamos que hace aproximadamente dos semanas se realizó también un taller en el cual se contó con muy poca asistencia. Entonces, pues, por esta razón estamos haciendo la convocatoria por los medios y esperamos la asistencia de todos ustedes. El objetivo principal es hacer aplicar, digamos, desde acá el municipio las medidas de satisfacción de la ley 1448, entonces reconstruir la memoria histórica, darles, digamos, un acompañamiento psicosocial a las víctimas desde la alcaldía municipal. El programa van a ser aproximadamente 12 sesiones, empezando mañana. Entonces, mañana van a ser un acto de inicio donde se van a hacer socializaciones de los nombres, desde dónde son, digamos, las condiciones que ellos tienen para participar en estos programas, dado que nosotros no podemos, digamos, obligarlos a contar sus historias o algo así, sino que va a ser algo muy dinámico, muy flexible. Entonces, pues, teniendo en cuenta las personas que sigan participando en este proyecto, se van a llevar a cabo más talleres y así, pues, poder realizar un proyecto, digamos, bien establecido desde la alcaldía municipal para presentar a nivel departamental y nacional. La actividad se llama Taller de Arte y Memoria, el día de mañana inicia y así se va a llamar, dedicamos todo el bloque de sesiones que se va a llevar a cabo.